¡Ay, me manché y quiero ver mi polo! Papá, 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 papá. Llenita, oye. Hola, 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 hola. Bienvenidas de nuevo. Hoy es lunes 2 de mayo. Y como les dije ayer, David está de vacaciones. Son unas cortitas vacaciones, pero hay que saberlo disfrutar. Hemos venido ahora con Brianita. La verdad no sabíamos a dónde ir, porque hay muchos parques, pero están lejos. Son como las 3 de la tarde ya. Y la única opción que teníamos es ir a un tipo mall, en donde hay jueguitos en la parte, en alguno de los pisos, ¿no? Entonces nos vinimos por acá, miren. Estamos por ahí. Mi esposito está manejando y Brianita anda durmiendo todavía ahí, comiendo. Así que el día de hoy vamos, vamos, hemos salido más por pasear a nuestra hijita, ¿no? Así que después les sigo grabando más. Pancito de patito. Mira, ah, de patitos. De piecitos. Mira, chicas, ¿hasta dónde llega la tecnología de Japón? Supuestamente esta es una maquinita de agua, pero todo es virtual. Qué loco, ¿no? Qué loco, ¿no? Nos hemos venido de esta sección, chicas, del tercer piso, de este, bueno, Ion, se llama Ion, de este, de este de pato. Este, porque aquí en esta parte venden solo todo lo que es comida, pero sinceramente a veces pedimos y no nos gusta, así que nos vinimos y escogimos McDonald's, vamos a lo seguro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, qué hermosa, mi bebé. ¡Aquí está! Los glóbulos paran de que ya... ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a entrar a Los Lobos! ¡Vamos a entrar a Los Lobos! ¿Lo quiere, creo, no? ¡Sí! ¡Vamos! 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 de la Briana esto me gustó es que ella ya es 90 es este tocador para niñas pero es demasiado caro está a 25 mil yenes que equivale más o menos a unos 260 dólares este también está a 25 mil yenes están bonitas las cosas chicas pero a veces a veces como que son demasiado caras aquí en Japón pero si están bien bonitas también está 24 mil yenes y así tienen accesorios y todas las cositas pero si está está carito esto si está bien bonito pero por acá dice el precio 15 mil yenes o sea 150 dólares y hasta ropita para vestir a los ositos quieren saber los precios de cada ropita esperen si van a ver van a ver ahorita los precios está a 2800 dólares o sea que esto está a 30 dólares nada más y nada menos igual que esto hasta un kimonito ¿cuál? vamos a entrar a la tienda de Hello Kitty chicas bonito esta tienda si está más barata que la otra a pesar de que Hello Kitty chicas hay cosas más de como para bebés ¿no? por acá ya están saliendo las ropas las ropas de baño este está bien lindo ahí está la familia Kitty qué bonito wow esta Kitty está 12 mil yenes maletas de Hello Kitty qué bonito espejitos esto es esmaltes qué bonito eso de My Melody qué lindo ay chicas estas cosas son bonitas aquí en Japón como el arroz de Hello Kitty en forma de Hello Kitty y para cortar las algas de Hello Kitty para el arroz tijeras de cocina tapers hasta accesorios para poner en el carro para el espejo del carro almohadillas para los asientos timones miren miren las galletitas de Hello Kitty kawaii se quedó dormidita mi pestañura y ya acabamos casi nuestro pasadito con un helado que vamos a pedir ahorita ya llegamos a la casita llegamos a la casita ya vamos a bañarte ya hija un bañito un bañito porque estás apestosa acá